¡Ey! 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 ¡Ese es el plan! ¡Fuente a las mamas! ¡Fuente a las mamas! ¡Fuente a las mamas! ¡Ese es el ordencio de la toplantada! ¡Sau! 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 ¡Fuente a las mamas! 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 ¡Fuente a las mam Son los interprovinciales Son los guapis, Yoli, Emilio, Joao y los zapatitos papá Todos los más parecidos de las arañas ¡Uy! 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 ¡Somos los alamitos! ¡Alamitos puro corazón! ¡Así ven! los únicos apoyadores de la empresa y ahora contra cada de los hermanos de Al M. Jesús Chiquito de María Pérez y el San San Juan de Palma ¿Ahora no me das? ¿Ahora sí me das? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me das? Claro de amor evidentemente bailamos esta maravillosa chupuñada del centro del Perú como los amantes ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Huh! ¡Ay! ¡Son los saxofes de oro! ¡Ay! ¡اف,etyan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!